Más de un mes de la apertura del puente internacional de Rumichaca, en los primeros días había opiniones contrarias a esta posición. Hoy visitamos nuevamente el Centro Comercial Popular para conocer cómo se ha ido desarrollando el comercio en este importante sector comercial de la ciudad de Turcán. Estas son las opiniones de quienes diariamente le apuestan a ganarse su dinero dignamente en este trabajo. Especialmente por este sector es poco la venta. Porque las personas poco adentran y están bajas las ventas. Más se depende de la gente de Colombia, la gente de frontera. Entonces ellos han manifestado que hay un malestar más que todo porque ellos vienen a invertir el dinero acá. Pero a veces las autoridades de control entonces de pronto les baja la mercadería. Y eso ha repercutido en gran parte a todos los negocios. No han mejorado absolutamente nada, lo mismo. Cada día va más decayendo, hay poca venta. Nada, digamos, ni tan malas ni tan buenas. En conclusión siempre está la gente media renuente a seguir viendo por lo que... Hay muchos controles, a pesar que todos nosotros pagamos impuestos, todos les damos notas de venta, facturas, pero con todo el cliente no tiene la confianza para venir. La situación está bastante grave. Vea, sí, ni moscas no vuelan aquí. Estamos desesperados y no sabemos qué hacer. Diferentes opiniones que han dado nuestros entrevistados. En términos generales hay gran preocupación por los excesivos controles en el puente internacional de Rumichaca, según nuestros entrevistados. Como también esperan que este mes de mayo le apuestan a que es un mes comercial, se celebra el Día de la Madre. Esperan recuperar los meses que pues no han podido vender. En todo caso, sigue el desarrollo, sigue el trabajo, pero con preocupación.